Estos son los cinco minutos de noticias de hoy. Tras un nuevo aniversario del estallido social, donde se registraron diversas manifestaciones a lo largo del país, el presidente Gabriel Boric se refirió a los hechos de violencia que marcaron la jornada. Ayer, en particular durante la noche, vivimos inaceptables hechos delictuales que si bien son menos que los del año recién pasado, son igualmente graves e indignantes. Quiero que sepan, y lo digo de manera muy clara y categórica, que nuestro gobierno no va a descansar hasta quienes ilegítimamente se creen dueños de calles y destrozan y violentan a las personas tengan la sanción que se merece. En tanto, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, realizó un balance destacando que no hubo ningún fallecido que lamentar respecto a lo ocurrido. En el año 2021, a lo largo del territorio nacional, en la jornada del 18 de octubre, ocurrieron 48 saqueos. Hoy día podemos reportar que en el 18 de octubre de este año han habido 15 saqueos. Eso constituye una disminución del 68% en eventos de esta gravedad, que nos parece importante destacar, porque no es posible permitir que en el marco de una jornada cualquiera sea, se atente contra la propiedad muchas veces de pequeños y medianos empresarios. Por su parte, el encargado de orden y seguridad de carabineros, General Enrique Monraz, se refirió a los detenidos tanto en la región metropolitana como en regiones. En cantidad de eventos, tenemos 150 eventos que se registraron a nivel nacional, vale decir un 65% menos que el año 2021. 86 de estos ocurrieron en la región metropolitana y 64 en regiones. Y tuvimos 195 personas detenidas, 115 en la región metropolitana y 80 en regiones. Tras la aprobación del TPP-11 en la Cámara Alta, el senador independiente Karim Bianchi logró juntar las firmas necesarias para llevar el TPP-11 al Tribunal Constitucional. Cabe recordar que durante la discusión, el parlamentario hizo reserva de constitucionalidad alegando fallas en la forma de tramitación del tratado. Al respecto, entrega los detalles. Lo que busca es invalidar la forma en la cual se llevó a cabo este proceso en ambas cámaras. ¿Qué es lo que señala el artículo 77, inciso segundo y el 60 del Código Orgánico del Congreso Nacional? En resumidas cuentas, que para que se entregue jurisdicción a otro tribunal, debe primero escucharse en la tramitación y debe emitir un informe la Corte Suprema. Este informe no estuvo... En cuanto a la representación del requerimiento ante el tribunal, estará a cargo de la diputada independiente Camila Musante. Lo que el tribunal tiene que determinar, el Tribunal Constitucional, es que efectivamente existió un vicio de forma en la tramitación del tratado. Y si esa es una conclusión a la que llega el Tribunal Constitucional, pues entonces el efecto es la invalidación. Y toda la tramitación del acuerdo queda sin efecto. Ante esto, la diputada de Renovación Nacional y subjefa de bancada, Sofía Cid, realizó un llamado al gobierno para no seguir retrasando la promulgación del tratado. Yo quisiera pedirle al subsecretario de Relaciones Exteriores que agilice el tema. Sabemos que ideológicamente ellos son muy contrarios al TPP-11, pero obviamente se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados. Es importante que esto avance y que sea rápido. Obviamente, el ir al Tribunal Constitucional con este proyecto va a retrasar su aprobación. Y, por supuesto, genera incertidumbre que afecta directamente a la economía interna de nuestro país. Diciendo que es una luchadora y no una desertora y que no dimitirá, señaló ante la sesión semanal de control al gobierno en la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica Liz Truss, después de que el pasado lunes su nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt, anulara casi todo su plan económico para estabilizar a los mercados. Truss volvió a disculparse por los errores cometidos desde que asumió el cargo el 6 de septiembre, pero reiteró que su preocupación es cumplir con sus prioridades para los ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.